Habitantes de Contepec se niegan a colaborar con testimonios sobre el homicidio del rescatista ocurrido recientemente en ese lugar, señaló hoy la directora del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Carolina González Linares. Es decir, la gente de ahí se niega a dar declaraciones, a hablar con las autoridades, no se niega a identificar a los responsables. Es un poco más eso, la comunidad conoce del hecho, identifican que ya existen algunos grupos que cometen robos o algún otro tipo de delitos en la comunidad, de embargo se protegen y evitan que de pronto realizan las investigaciones convicentes. Entonces no brindan información y no cooperar con las autoridades. Directora, sobre el hecho, exactamente tienen conocimiento, ¿cómo se dieron las cosas? Si estaba en el evento de descanso, si fue a atender a alguna agencia, si fue en la asaltante. Más o menos, ¿cómo fue? Nos comunicamos que Miguel estaba haciendo unas prácticas de ratel con otros grupos voluntarios. En el parte de novedades les informamos cómo había estado en los hechos del día hasta que se hizo el llamado de emergencia. Sabemos que estaba con otro grupo de voluntarios que normalmente hacen estas prácticas. Incluso el mes pasado fueron en el parque de Santa Cruz, a representar al estado de Morelos, también las prácticas de rescate de alta montaña. Entonces son prácticas comunes en paramédicos, en bomberos, son prácticas que se hacen en el estado. Sin embargo, era la primera vez que las realizaban aquí en este sitio, en Puente Prey. Y sabemos también que será la primera vez que este grupo se ha acercado a este lugar. Normalmente se hace más hasta los sitios de rescate acuático, hasta lagunas, balnearios, por el tipo de rescate. No tenemos nosotros acceso a los testimonios de las personas que están en el lugar, pero Fiscalía ya tenía abiertos la carpeta de investigación y completa su protocolo de los testigos Finalmente destacó que se han dispuesto los protocolos correspondientes para reforzar la integridad de los socorristas, aunque el personal sabe que es una actividad de alto riesgo. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.